Hola chicos, hoy vamos a preparar unas deliciosas y muy fáciles cocadas con tan solo dos ingredientes. Recuerda dar like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Vamos a necesitar 220 gramos de panela, esta es la panela que yo encontré en mi ciudad. Si ustedes encuentran panela granulada también pueden usarla y un coco de aproximadamente un kilo. Lo primero que vamos a hacer es intentar abrir uno de estos orificios que tiene el coco en la parte superior. Si podemos abrir dos, genial. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un cuchillo o un objeto puntiagudo. Y con la ayuda de un palillo logramos que el diámetro del orificio sea más grande. Ahora sí, retiramos el agua del coco. Lamentablemente yo solo pude hacer un orificio, por eso es un poquito más difícil de retirar el agua. Si puedes hacer dos es mucho mejor. Colaremos esta agua y la vamos a reservar. Hay muchas formas de romper un coco. Lo que yo hago es colocarlo en una bolsa bien ajustada y esta bolsa dentro de otra bolsa más grande. Y esto lo golpeo contra el suelo que tiene que ser de cemento. No de loseta porque si no la van a romper. Y doy tantos golpes como sea necesario hasta que todo el coco se rompa en varios pedacitos. Una vez ya roto vamos a lavar estos pedazos. Ya que han quedado con un poco de pajitas o pelitos del coco. Y es así como nos queda nuestro coquito bien lavado. Ahora necesitamos despegar la pulpa del coco de la cáscara y lo vamos a hacer con la ayuda de un cuchillo. Y con la ayuda de un pelador de papas o un cuchillo retiraremos esta capita fina de cáscara que queda en la pulpa. Y bueno aquí me robé un trozo de coquito que quería comer, disculpen. Y una vez que ya tenemos nuestra pulpita ya solita vamos a pasar a rallarla. Aquí el grosor del rallado lo decides tú. Yo he optado por este rallado grueso. Ahora sí, en una ollita a fuego medio vamos a colocar el agua de coco con el coco rallado. Y con la ayuda de una espátula vamos a revolver en todo momento. Pasados estos 5 minutos vamos a agregar la panela. Yo la he cortado en cuadritos para que de esta manera se integre más rápido. Tenemos que seguir revolviendo hasta que toda la panela se haya deshecho y hasta que el agua de coco se haya evaporado. Esto nos tardará aproximadamente de 20 a 25 minutos. Aquí ya han pasado 5 minutos desde que colocamos la panela. Cambia una espátula tipo cuchara para que de esta manera los movimientos envolventes sean más fáciles. Recuerden siempre estar pendientes de esta preparación ya que tiende a pegarse sobre todo en los bordes. Así que siempre hay que estar revolviendo y revolviendo. Nuestras cocadas ya están casi casi listas. Hay que darle de 3 a 5 minutitos más aquí a fuego medio para que de esta manera el coco quede más pegajoso. Y este es el resultado final de nuestras cocadas. Hay que dejarlas enfriar unos 10 minutos porque esto sí está bien caliente. Finalmente pasaremos a servir nuestras cocadas. Yo siempre he comido mis cocadas en papelitos, por eso las estoy colocando en papelitos. Pero ustedes pueden colocarlas en un pirex, en un platito, como ustedes gusten. Incluso las podemos decorar con grajeas. Ahora sí, a disfrutar. Muchas gracias por ver todo el video. Nos vemos en el próximo. Y cuéntame, ¿cómo rompes un coco? угolиков. Y cuéntame. Porque lo tenemos acá. Gracias por ver el video.